LUCHA LIBRE Para evitar algunos mencionaremos a Televisa Deportes, que es la muestra clave y lógica que se trataba de una publicidad directa por parte de la AAA hacia la marca televisiva de Televisa Deportes. Este mismo luchador encarnó en un futuro a otro personaje, el cual ahora sería una autopublicidad para la AAA y se trata del personaje Super AAA, pero tener un personaje con el nombre de la empresa no fue buena idea y este concepto desapareció. Si te gustaría saber más sobre estos personajes, te dejo en la descripción el video que realicé sobre estos. Continuando con los luchadores con personajes publicitarios, uno más fue el Gato Everready, que era un comercial andante para la marca de baterías desechables del mismo nombre, donde su logotipo era un gato. Por eso, en alguna clase de convenio entre esta marca y la AAA, decidieron crear este personaje. Pero tal parece, el convenio finalizó, ya que en sus últimas presentaciones, este luchador era mencionado simplemente como el Gato. Para los que se preguntan qué pasó con este peculiar personaje, pues como la intención de este era un luchador botarga, tarde o temprano la empresa lo desecharía. Y así pasó, pero el luchador que lo portaba sigue activo. Actualmente se presenta como Drago. Y creo que le está yendo mejor con este personaje que siendo un comercial andante de baterías. Para los amantes de los cómics, sabrán que hay un personaje que lleva de nombre Electra. Pero acá en México también conocemos este nombre por una peculiar tienda de electrodomésticos, que se caracteriza por sus colores amarillo y rojo. Pues amigos, por ahí del año 1998, surgió un luchador que llevaba de nombre Electra, y llevaba los colores representativos de la tienda comercial. Desconozco si esto fue por algún convenio entre la cadena de tiendas y el luchador, pero mucha fanaticada al verlo, enseguida lo asociaban con la tienda. Ya que no creo que se hayan basado en el personaje de Electra en los cómics para crear a este nuevo personaje. El punto es que este luchador desapareció, pero fue personificado por el maestro Skyde. En fin amigos, ¿qué opinión tienen de estos personajes? No olvides dejarlo en tus comentarios. Mientras tanto, estos luchadores ya quedan escritos en el libro de historia de la lucha libre. Si el video te gustó, regálame una manita arriba y suscríbete para más videos como estos. Yo soy tu amigo Misa El Quijano, nos vemos hasta la próxima.